Dragon Ball Super, capítulo 52, un capítulo que en resumen Trunks del futuro se va a ver a Gohan su antiguo maestro y al ver que, su vida enormal de un humano piensa que si fuera así su vida en un futuro en el cual ve que es un tanto complicado, Vegeta está entrenando mientras Goku, Bill Seguis está en búsqueda del universo 10 el Kaioshin de ese universo y secretos de lo cual, Black dejó en esta última pelea contra Goku y es que Bulma junto a Pilaf y su grupo ayudan para la máquina de tiempo, y es que Trunks regresando a su visita cree que no puede contar con Gohan esta vez ya que su vida diferente porque, tiene a su esposa Videl y a su hija Pan y es que Pan es muy traviesa ya que esto es solo un poco rejeño del anime, el cual no estará en manga, pero es aquí donde Goku pronto llegará al universo 10 y es que Trunks después, de una cena con la familia de Gohan pensó que es mejor entrenar para vencer a Black y es lo único el cual, para recuperar su vida en el futuro donde él viene donde pueda estar con su madre Bulma, Emai, en una cena normal, y universo 10 se revela el misterio de Black, y el caos, del futuro.